Hola amigos, hoy día vamos a continuar viendo los criterios para el análisis de reactividad en química orgánica. Vimos ya en el video anterior el primer criterio que corresponde al criterio del octeto. Una molécula que tenga el octeto incompleto es siempre más reactiva que una que posee octeto completo. También vimos que en los casos donde se ve una igualdad en cuanto al octeto podemos discriminar por ejemplo por la presencia de cargas. La molécula donde hayan cargas formales es más reactiva que aquella donde no hay cargas. Hoy día vamos a ver este segundo criterio por otra parte, el criterio de electronegatividad. La electronegatividad se define como la tendencia de un átomo para atraer carga hacia sí. Específicamente nos referimos a atraer los electrones hacia sí. Es el núcleo, su fuerza, atrayendo los electrones. No es propiamente tal una fuerza física, pero sí es un concepto bastante útil en química por cuanto se puede cuantificar de manera adimensional. El átomo más electronegativo de la tabla periódica es el átomo de flúor, el cual tiene una electronegatividad de 4.0 en la escala adimensional de Pauli. Por otra parte, el átomo menos electronegativo de la tabla periódica es el cesio con una electronegatividad de 0.7. Estos valores son adimensionales y permiten clasificar esta tenacidad que tienen los átomos para atraer los electrones hacia sí. Ahora, dado que estos son los valores extremos, 4.0 y 0.7, es que podemos clasificar los enlaces en función de la diferencia de electronegatividad. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando hablamos de diferencia de electronegatividad, nos referimos a que si hacemos esta resta 4 menos 0.7, tenemos que la mayor diferencia de electronegatividad posible es 3.3. Todo par atómico que tenga una diferencia de electronegatividad de 1.7 a 3.3 está formando un enlace iónico. 1.7 es el valor medio aproximado de 0 a 3.3. Entonces, cualquier par atómico que tenga una diferencia de electronegatividad superior a 1.7 tiene entonces un enlace iónico. Mientras que si el par atómico se encuentra de 0 a 1.7, eso es un enlace covalente. Ahora bien, ¿cómo utilizamos entonces este criterio de electronegatividad para clasificar las especies en reactivas o poco reactivas? Consideremos el siguiente ejemplo. Vamos a trazar una serie de moléculas, como por ejemplo... Un total de 4 aniones y los vamos a clasificar en base a este criterio de electronegatividad. Pero un segundo, alguien dirá, ¿y qué pasa con el criterio de octeto? En este caso, todos estos aniones poseen octeto completo. Por lo tanto, no podemos utilizar el criterio del octeto para clasificarlos de más a menos estable. Si ustedes desarrollan las estructuras de Lewis, van a hallar de que todos son igualmente llenos, con octeto completo. Pero sí hay algo interesante, y es que el átomo donde reside la carga es diferente en cada caso. Y podríamos desarrollarlo para poder entender cómo es cada átomo en particular en cada caso. En el caso del anión metil, tenemos CH3. ¿Con qué geometría creen ustedes que esto va a estar? Por supuesto, una geometría piramidal. Los aniones, específicamente los carbaniones, tienen geometría piramidal. Esto es, hay un lóbulo, un orbital, que tiene el par electrónico, y la carga negativa es del carbono. Vamos a ser más explícitos acá. La carga negativa la tiene el átomo de carbono. No el par electrónico, el carbono es el átomo cargado negativamente. Entonces, esto es una geometría piramidal. No es trigonal plano, tampoco no es plano, sino que es piramidal. Bueno, es evidente que en el fluoruro la carga está sobre el átomo de flúor. Por solamente ser un poco más explícitos en mostrar que tenemos ahí los 8 electrones de valencia en total. En el anión hidroxilo, ¿dónde está la carga negativa? Bueno, si desarrollamos eso, el oxígeno es del grupo 6. Por lo tanto, es evidente que la carga está sobre el oxígeno. Y finalmente, en el NH2, también si lo desarrollamos, ¿con qué geometría nos vamos a encontrar? Desarrollamos la estructura. Voy a dibujar pedagógicamente el tetraedro. Desde el punto de vista electrónico, el nitrógeno es SP3. Te invito a que revisen mi otro video donde explico cómo rápidamente encontrar la hibridación y la geometría de cualquier molécula, solamente conociendo los electrones de valencia para armar la estructura de Lewis. En este caso, el nitrógeno es un híbrido SP3, donde, dado la simetría, da lo mismo donde yo dibujé los hidrógenos. Tenemos dos hidrógenos y tenemos que sobran dos pares electrónicos. Acá esto no significa que tenemos enlaces hacia los pares electrónicos, sino que este es un esquema que nos muestra que sobran dos nubes electrónicas, dos pares electrónicos sin compartir. Por lo tanto, ¿ante qué geometría molecular nos encontramos en este caso en particular? Ante una geometría de tipo angular. Geometría angular. Con un ángulo aproximado de 104 grados. ¿Por qué no 109,5? Porque el ángulo se cierra cuando sobran pares electrónicos sin compartir. Si sobrara un par electrónico, el ángulo se cierra aproximadamente a 107 grados. Si sobran dos pares electrónicos, se cierra 3 grados más y tenemos que esto baja a 104 grados. Entonces, contra más pares electrónicos sobren, el ángulo se reduce más, dado que las nubes electrónicas ejercen una repulsión hacia los enlaces. Bien, hemos desarrollado entonces las estructuras y en este caso en particular, en el último, solo nos restaría decir que el nitrógeno es el átomo aniónico, el átomo depositario de la carga neta negativa. Bueno, para poder clasificar todo esto del más al menos estable, echemos mano de este conocimiento básico y sencillo de la electronegatividad. Y resulta que la electronegatividad del carbono, alejemos un poco esto para que no perdamos nuestra imagen problema, el carbono tiene una electronegatividad de 2.5, el nitrógeno electronegatividad de 3.0, el oxígeno su electronegatividad es 3.5 y el flúor su electronegatividad es 4.0. ¿De dónde sacamos estos valores? La verdad es que están en cualquier tabla periódica, esto no es necesario que ustedes lo sepan de memoria, pero se va haciendo camino al andar. En la medida que más ejercicios desarrollen de esto, por ejemplo, cuando se estén preparando para un examen, se van a dar cuenta que estos valores van incrementándose de 0.5 en 0.5, hasta llegar a este máximo que es 4, el flúor. No hay un átomo con una electronegatividad superior a 4. Esto significa que de todos estos que están acá en un mismo periodo, tenemos que esto es el periodo 2, y tendríamos el grupo 3 de la tabla periódica, tendríamos, perdón, el grupo 4 de la tabla periódica en el caso del carbono, grupo 5, el nitrógeno, grupo 6, el oxígeno, y grupo 7, el flúor. En el mismo periodo, tenemos que la electronegatividad va aumentando hacia la derecha, y eso significa que hacia la derecha, el átomo en cuestión, tiene mayor capacidad para soportar una carga negativa sobre sí. O sea, en otras palabras, el átomo que mejor soporta una carga negativa es el flúor. El flúor es excelente soportando, por así decirlo, una carga negativa cuando se compara en un mismo periodo. Insisto con esto porque vamos a ver que cuando cambiamos de periodo, ya no es tan simple la situación, pero si hacemos el análisis aquí en un mismo periodo, en el periodo 2 de la tabla periódica, hacia la derecha, el átomo de flúor soporta mejor una carga negativa sobre sí que el otro extremo que sería el carbono. Entonces tenemos que, tenemos hacia la derecha, una mejor capacidad de soporte aniónico, o sea, de soporte de la carga negativa. Por lo tanto, ¿cuál es el anión más estable? El anión más estable va a ser el anión que tenga flúor, porque el flúor soporta mejor una carga negativa. Entonces el F-, si ahora ordenamos esto a modo de resultado final, el anión F-, continúa acá arriba, es el anión más estable. ¿Qué significa eso? Es el anión menos reactivo de todos estos que están acá. Recuerden, estas comparativas no son en el aire, uno no dice el flúor es el anión más estable por excelencia, no, sino que es el más estable de esta serie que estamos comparando. Fluoruro, anión más estable. ¿Quién le sigue en esta habilidad? O sea, ¿quién ahora es un poco más reactivo que el fluoruro? El oxígeno, porque el oxígeno es el segundo átomo después del flúor en electronegatividad. Entonces el anión hidroxilo, el anión hidroxilo sería un poco menos estable que el fluor y por lo tanto un poco más reactivo. ¿Quién le sigue? El anión amiduro, NH2. Y finalmente el anión metil CH3-. Hemos logrado así entonces clasificar estas especies, y esto aplica para cualquier molécula donde nos encontremos con una situación de este estilo, hemos logrado clasificar estos aniones en base a algo tan simple como la electronegatividad. Esto permite, por ejemplo, discriminar fuerza de bases orgánicas. Podemos tener distintas bases orgánicas, y podríamos decir cuál es más fuerte que otra. Por ejemplo, si tuviésemos una comparativa entre butyl, litio, que de manera desarrollada lo podemos interpretar como una especie de este tipo. En realidad el carbono está formando un enlace metalizado hacia el litio, pero lo voy a dibujar de esta manera para que entendamos que el butyl litio se puede entender como un carbono aniónico conectado a un litio cationico. Y por otra parte, si lo comparamos con un alcóxido de igual largo de cadena, CH3, CH2, o menos potasio, por ejemplo, en este caso, propóxido de potasio, tenemos que ambos son, desde el punto de vista ácido, base, ambos son bases. son bases fuertes. ¿Por qué? Porque son bases aniónicas. Tenemos que el átomo básico, el átomo con capacidad de captar un protón, es el carbono en la primera molécula, y el átomo con capacidad de captar un protón, es el oxígeno en la segunda molécula. Por lo tanto, tenemos que ambos son bases fuertes. Pero, ¿cuál es más fuerte? Si vamos aquí a nuestra tablita de electronegatividad, el átomo más reactivo, o sea, el que peor soporta una carga negativa, es el átomo de carbono. Por lo tanto, él es el más inestable, y eso implica, que si es el más inestable, mayor inestabilidad, eso implica mayor reactividad. De esa manera, hemos logrado clasificar estas dos moléculas, comparativamente entre ellas, en una base muy fuerte, como lo es el butylitio, con un pk suad de alrededor de 40, y un alcóxido, que tiene un pk suad de alrededor de 40, de 16. O sea, tremenda diferencia, pk suad alrededor de 40, versus un pk suad de alrededor de 16. A mayor pk suad, cuando se trata de estas bases fuertes, mayor poder básico, mayor basicidad, o sea, mayor reactividad, mayor inestabilidad. De esa manera, hemos concluido entonces, el análisis de este segundo criterio de reactividad, como lo es el criterio de la electronegatividad. El átomo con la mayor capacidad de soportar una carga negativa, cuando se hacen análisis en un mismo periodo, es el átomo que va a ser el más estable. Espero que este video te haya sido de ayuda, y te invito a suscribirte a mi canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!